Hola, mi nombre es Isamar, soy mediadora de lectura y en el siguiente vídeo quiero mostrarles cómo guardar un número de contacto en la agenda de nuestro teléfono y posteriormente buscarlo para iniciar una conversación desde la aplicación de WhatsApp. Lo único que necesitan es tener descargada previamente esta aplicación y prestar mucha atención para que aprendan a hacerlo. Vamos a verlo. Lo primero que debemos hacer es ubicar el ícono desde nuestro menú principal donde se refleja un pequeño teléfono. Una vez allí nos aparecerán los distintos números. En este caso es importante que recuerden que para que los números de teléfono sean válidos deben introducir el código MÁS 569. Para que el signo de MÁS les aparezca deben presionar un poco más de tiempo el número 0. Allí les aparecerá el signo y procederemos a escribir el 569. Posteriormente escribiremos el resto de los dígitos para completar nuestro número de contacto. Una vez lo tenga listo voy a presionar la opción de crear contacto y también automáticamente nos aparecerá el teclado. En este caso para colocar el nombre al que pertenece el contacto. Y como ya tengo el nombre presiono nuevamente la opción de guardar. Como verá el número ya ha sido guardado y además me indica que tiene un número de whatsapp al cual me puedo comunicar. Y este va a ser el segundo paso que vamos a realizar. Nos ubicaremos nuevamente en el menú principal. Seleccionaremos la aplicación de whatsapp y una vez allí para iniciar una conversación nueva vamos a seleccionar el botón verde que se ubica en la parte inferior derecha de la aplicación y para que sea un poco más rápido y fácil ocuparemos la pequeña lupa que se ubica en la parte superior derecha y colocaremos las iniciales del contacto que buscamos. En este caso aquí está, biblioteca. Y listo, ya tendremos lista nuestra conversación donde podremos escribir nuestro mensaje y una vez esté completo solamente nos queda presionar la opción de enviar, que es el botón verde que se encuentra a la derecha. Y ahí ya está nuestro mensaje enviado y esperando una pronta respuesta. Espero que después de esto estén listos para iniciar las conversaciones con los contactos que quieran. En próximos videos les estaremos enseñando más sobre esta y otras aplicaciones. Así que nos vemos y estén muy bien.